Es para vos, que estás buscando un lugar, abre tus brazos a la libertad, lo que estás buscando encontrarás. Hoy cumplimos 16 años y estamos empezando una nueva etapa en nuestras vidas. Los desafíos son más difíciles, las metas más grandes y las ganas de hacer realidad nuestros deseos están creciendo también. Por eso necesitamos ser protagonistas y participar. Ley Nacional del Voto a los 16 años. Hoy no solo tenés voz, sino también voto.